Hola chicos, hola a todos y bienvenidos ¿Cómo andan? Espero que muy bien Creo que es capítulo 26 Si no me equivoco, estamos en los playoffs Tenemos que superar al Ross County Si superamos al Ross County, enfrentaremos al Inverness Y si superamos al Inverness Enfrentaremos al St. Mirren Quedan dos partidos, pero bueno O Hamilton, uno de los dos, está muy parejo ahí El campeón ha sido el Celtic El Rangers también se ha metido en la Champions El Ibernia ya está clasificado en la Europa League Y resta definir los puestos Para Conference League Y hoy No vamos a salir con Blessing en el arco Pero ni mamado, está bien Blessing Tuviste tu linda oportunidad de debutar Pero Vamos a poner un arquero Con experiencia Vamos a jugar con Fiumi no Barry McGuire, mira el banco Creo que Becher ha entrado bien Karim Después de lo que hizo el otro día Wardrop tampoco ha jugado bien este año Pero bueno Por lo menos tiene experiencia Grassi Grassi o Harper No, por Harper Va a ir riga Butty Edwards Que no viene jugando bien Phillips Vamos a hacer esto Va a ir Edwards al banco Frizel, Ross, Cujar y Bern en el banco Me parece correctilio Me parece correctilio Y está Macauland que Bueno, puede ir al banco Puede ir al banco quizás por Cujar Que últimamente la verdad está bastante pajero Así que vamos entonces a salir con Guadaño en el arco Wardrop, Becher, Fiuma, No Harper, McDonnell, Butty Phillips El máquina, McKinnon El máquina, McKinnon Sí, máquina, McKinnon No, Zappi, Charlton Vamos a Macauland Creo que se me termine de romper Así que por ahora va a arrancar en el banco Y vamos a ver que pasa Arrancamos en casa, ¿no? Primero por haber terminado debajo de ellos En la tabla Esto va a ser durísimo Además venimos con una mala racha Bastante importante 4-3-3 para el Dumbarton Bastante, bastante O sea, los de siempre, ¿no? Por ahí falta Macauland Pero bueno, 4-3-3 también para ellos Con un interesante equipo ahí Y vamos al partido Y de vuelta Recuerden estos ida y vuelta Arrancamos en casa No sé si hay goles de visita Supongo que sí Tendría que haber mirado eso Reglas No dice nada Hay goles de visita No dice nada Bueno, tal Ni idea Ahí no dice nada Así que supongo que no No tengo la menor idea Vamos a poner acá Los datos del partido La eliminación del Ross County Bueno, iba a poner la información Pero no la encontré Así que Se viene el Ross County 28 y tenemos la primera Recién a los 28 de la primera jugada Estaría bueno ganar en casa Aunque sabemos que en casa No andamos bien Tenemos bastantes más problemas Para jugar en casa Que Para jugar fuera Que para jugar fuera Vamos a animar al equipo Y No estamos haciendo nada Pero sí El cierre de año No ha sido bueno Se ha caído un poco el equipo Sinceramente Hemos terminado Sufriendo por entrar A los playoffs Cuando ya estábamos Bastante tranquilos Y ahora Contra el Ross County Se nos está complicando Porque se viene McAwen 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 que abre con Donnelly El centro Para Cain Parece que terminó Cabeceando Este muñeco de acá Stewart Cabeceaba a Stewart Por arriba Guadaño que saca largo Ver que la busca Strap que gana Se viene el El Ross County Cain Cain que viene marcado Por Buti Buti que no puede Con Cain Pero por favor Párenlo Cain Stewart que cabecea Por arriba Por favor Cain El famoso Cain No lo podíamos parar 38 minutos Todo del Ross County Todo Absolutamente Todo del Ross County No hemos hecho Nada Esto es un gran partido Para nosotros Cerramos puñitos Creo que tenés Lo necesario Nadie Me da bolilla Maravilloso Vamos a Animar al equipo Buti No está jugando bien En esa posición Vamos a meter a Nick Ross Bern con un golpe Maravilloso Entre Macauland 62 minutos Macauland que desde la derecha Ha hecho goles también Así que No es que Pero Charleston King Va a ir en punta Macauland en la derecha Se viene Longstaff Que define Violay Violay Supongo Violay que tapa 62 minutos Hay corner Centro de Ross Lechard que buscaba Hay falta en ataque Por un momento Pensé que iba a ser penal Pero no Si Pero no Que no Que no Tú dices Que me quieres Pero no Si Temón Es un temón Si no lo conocen Se llama así Pero no Cuando Ross County Marca el 1-0 Se veía a venir Llegamos a tener la temporada Bastante flojos Nadie esperaba Que llegáramos al playoff Ni yo esperaba Que llegáramos al playoff Vamos a poner Ofensivo Vamos a Contrapresionar Levantar un poquito La línea Está bien 78 minutos Vamos a pedir más Harper está jugando Un partido pésimo Pésimo Realmente pésimo 80 minutos 89 Gross McCown McCown Que le acaban de agarrar Se puede venir en segundo Ross County Se vino nomás Y hasta acá Me parece que va a llegar El sueño del Dumbarton 90 minutos de partido Dumbarton 0 Ross County 2 Levantábamos un poquito En segundo tiempo Pero Llegamos Llegamos mal Nos agarró el bajón En el peor momento De la temporada La verdad El Raze Le gana 6-2 al Co-Grangers Me parece que el Raze No va a descender Jack Perth 4 semanas Para colmo ¿Quién? El técnico de la verdín Que era guadaño Si lo paga Buena plata ¿Por qué no? Tenemos 3 días Hasta el próximo partido Y Me parece que Sí Vamos a ir con Con algo un poquito Más ofensivo Bueno Y aquí estamos Para el segundo partido De hoy Y no va a jugar Edwards Me parece Me arrepentí Me arrepentí Va a jugar Buti Va a jugar guadaño Karim Shubano Brian y Grassi Carriero En ataque Buti con Dixon Bonner En el medio Mancauslan Freezer Cujar Y Charleston King Va Dixon Bonner Sí sé que no venía jugando Pero Bueno Ya estamos jugados Así que Vamos por todo Hay que ir a ganar Necesitamos revertir un 0-2 Esto puede terminar O en milagro O en una goleada en contra Así que Vamos por todo El Ross County Que sale con su 4 Sale 4-2-3-1 También Y de visitante Salió 4-3-3 Así que va a ser un partido Seguramente bastante más abierto Que el de ida Nosotros también 4-2-3-1 Con nuestros muñequitos ahí Esperemos que Karim Ande bien hoy El lateral derecho Ha sido un problema Este año Un Problemón Problemón Vamos a animar al equipo Ya de arranque Porque todos Del Ross County Hasta ahora 4-2-3-1 Contra 4-2-3-1 Y nada pasa Eh Hola Encendido Strap Que saca Boncan Se viene el Ross County Stewart Que mete para Kain Kain que se viene Centro para Corvianu Bueno Y hasta acá llegamos Gracias por estar Esta temporada chicos Theodore Corvianu Pone el 1-0 Para Ross County Se va terminando El sueño Charleston King Dixon Bonner El rebote para Frizzel Ahora si que sería Un milagro Realmente un milagro Realmente un milagro Vamos a A broncar A broncamos ahí Algunas caras felices Pero si No quiero caras felices Quiero tiros al arco Muchachos Algo ¿No? Llegamos Llegamos al final de año De la peor Manera posible De la peor De la peor manera posible Sinceramente Agarramos la mala racha Las últimas 4 o 5 fechas Del campeonato Y el playoff Así que bueno Está igual Es una muy buena actuación Durante todo el año Charleston King Makao Slank Makao Slank Igual estos playoff Son una trampa Lo ideal sería ascender Ganando el campeonato ¿No? Porque Estos playoff Sobre todo si terminas Tercero o cuarto Tienes que pasar 3 rondas Para ascender Es una locura Vamos a pedir más Vamos a meter Algunos cambios Entrar Longstaff Entrar el Máquina Y Entrar Ross Los 3 media puntas Afuera A ver si No sé Algo Ponemos un ofensivo ya Total Jugado por jugado El lateral al área Que se viene Yoli hay Nadie la va a buscar Ni siquiera Mucha más presión Vamos a salir Para afuera A ver si Cambiando un poquito Ahí Buti Longstaff Se viene Longstaff Va con Gracie Muy bien Que pasa el ataque Mete para Ross Cuidado porque se viene Ross Pega en el palo Y ni siquiera ligamos Karim que agarra el rebote Stiegaard Gribosti Gribosti para McPherson McPherson que se viene Buti que anticipa bien Dixon Bonner Charleston King Por afuera hay gente Ahí está Longstaff Pásale que era así Si tenés el doblar por fuera Ross que se mete otra vez Esta vez No pega en el palo Va adentro Y en 71 Nos ponemos 1 a 1 Ojo 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 con Longstaff Ahí Ross que picó Muy buena Muy buena de Ross La misma que antes Esta vez Simplemente la única diferencia Es que La pelota fue adentro 1 a 1 Y vamos a Elogiar Creo que elogiar Una cara feliz Ahí Mucha brilla No me dieron Quedan 9 Brian que tiene el pelotazo Máquina 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 que llega Ojo con el Máquina El Máquina Con el centro Echarle estos kings Que ponen 2 a 1 Señores no Ay Fútbol manager Te odio Me vas a hacer ilusionar Y me vas a romper el corazón El Máquina Máquina Que yo estaba diciendo Que lo íbamos a limpiar El centro para Charleston King Y ponen 2 a 1 Vamos a pedir más Me vuelvo totalmente loco Si sacamos esto adelante Sería Increíble Increíble No No nos va a cansar Muy buena actuación Aplauso para el equipo Ganamos de visita No nos alcanzó Pero Ganamos de visita Y dejamos Bien en alto Al Dumbarton El Falkir Supera al Queen of the South El Rays Al Co-Branchers Y se enfrentarán El Rays Que está en nuestra división El Falkir Que viene de abajo El Ross County Enfrentará al Inverness En la segunda ronda De este Playoff de ascenso Lamentablemente No nos alcanzó Pero Llenamos el estadio Que creo que es La primera vez Es primera vez Bueno Eso está bueno 37.000 de recaudación Primera vez que llenamos El estadio Esperamos que me quedaron Solo los que juegan en casa Pero Contento Contento con haber llenado El estadio No nos alcanzó Llegamos en mala racha La verdad Igual Nick Ross Y Charleston King Se han puesto el equipo Al hombro Y Nos han dejado Bastante cerca Pero bueno No nos alcanzó El Ross County Enfrentará 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 al Inverness En la segunda ronda Mirá Ganaron la Challenge Cup Mirá Ganaron al Falkir La final Así que bueno Eso ha sido todo Lamentablemente Nos quedamos Ahí Nadie esperaba Que nos metiéramos De hecho Ahí dice Evitar el descenso Era el objetivo Terminamos Cuarto 55 puntos Con 13 Victorias 16 empates 7 derrotas Lamentablemente No nos alcanzó Para ascender Pero no No era necesariamente El objetivo De ascender Este año Eso si será El objetivo Para el año Que viene Un buen Un buen año Creo que ha sido Un buen año Cosas para destacar También tenemos Juveniles ahora Y veremos Si podemos pasar A ser profesional Todo eso Y el resumen De la temporada En nuestro Especial De mañana Creo que es el mañana Así que Les mando un abrazo Grande Gracias por estar ahí Como siempre Dejen un buen Me gusta Por este equipo Que dejó todo Ganamos a uno En el partido de vuelta Es muy ofensivo No has funcionado En el 2020 Muy ofensivo Ahora sí Así que Eso está bueno Un abrazo grande Nos vemos en el próximo Gracias Chau 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 chau